Mucho gusto, mi nombre es Brian Guzmán, vengo a presentarles mi moto AKT WR3 125, una moto ya no tan comercial, debido a que salió del mercado hace 3 meses. Muchachos, vamos a hablar de las modificaciones de la moto, este es un exhausto de alta compresión Yoshimura, el cual se lo cambié a gusto mío, porque me encanta la velocidad, me encanta el sonido que produce esta máquina, y es un exhausto el cual le da mucho enfoque a la moto y mejor desplazamiento. Si estén interesados, estos exhaustos Yoshimura de alta compresión se consiguen en el mercado, alrededor de 450 mil pesos, tengan en cuenta que son estos totalmente vacíos y la compresión es mucho mejor que un GENERIC. ¿Y sentiste que tu moto anda más después de que lo colocaste? Si, claro, podemos encontrar dos diferencias, un mejor arranque y un menor desempeño en velocidad final sin el silenciador. Una vez puesto el silenciador, notamos un arranque un poco más lento, pero una velocidad final mucho mejor. Vamos a hablar ahorita de la llanta Michelin que le tengo instalada a la moto en este momento. Listo muchachos, en el momentico la moto cuenta con una llanta Michelin medida 110 x 180 x 17, la cual es la misma medida que trae la moto porque tiene unas llantas control de fábrica. No son las mejores llantas, pero tampoco son tan malas, pero el agarre que producen es muy mínimo. Vamos a hablar ahorita de este motor CGR 125, a ver, la moto tiene 18 mil 500 kilómetros, les había comentado en un principio. Actualmente en el mercado hay una nueva moto que se llama KT-CR4, es la que está dominando la marca por su diseño, surpeño y calidad. Entonces de la ficha técnica, esta moto cuenta con una ficha técnica cilindrada 125, estamos hablando de una potencia de 10 revoluciones por minuto a 8000 RPM, un torque máximo de 9.2 y podemos comparar esta moto con la CR4 y esta tiene una compresión mucho más alta debido a que la compresión de esta es de 9.9,1 y el de la CR4 es de 9.5.0 y de ahí en adelante las medidas de llanta, suspensión, todo es lo mismo entre ambas motos. Entonces de lo que tiene la moto, la moto tiene una bufía de Iridium, que es una bufía que mejora el desempeño de la moto, podríamos decir que en un 1% es marca denso, una de las mejores bufías que hay en el mercado, cuesta alrededor de 37 mil 500 pesos y también tiene unas luces diurnas, las cuales hacen ver la moto mucho más bonita en horas de la noche como lujo. Una pequeña toma de cómo funcionan las diurnas en la parte de abajo de la pechera, basta resaltar que estos son apliques que trae esta EOR3, lo cual es la pechera, el protector de la mordaza en la parte delantera y los tragaluces de la parte de atrás en la placa. Vamos a hacer una toma de cómo quedan las diurnas encendidas debajo de la pechera, generando un rayo de luz en la parte de abajo, aunque por estar de día no se ve. Me gusta ese protector ahí para el motor, la pechera. Este pequeño detalle, el cual está ubicado en las botellas de la moto, esto más que un lujo es un protector para los retenes de la suspensión. ¿Listo? ¿Qué hace este protector? Me protege los retenes de lo que es la humedad, el sol, la corrosión, el polvo y de un golpeteo que hay constantemente en la suspensión cuando bajamos andenes o pasamos un hueco, haciendo que nuestros retenes duren un promedio más alto que lo normal. ¿Listo? Voy a hacer una pequeña toma de este bombillo. Es un bombillo LED. Alumbra bastante. El cual cuesta de 3 puntos. Es un bombillo de la marca Philips, el cual cuenta con 4.800 lumens y tiene una garantía de 3 años. Es un bombillo que se consigue en el mercado alrededor de 85.000 pesos, 88.000 pesos, precio en promedio. Marca Philips, recuerden. Y cuenta con un extractor en la parte de atrás que no sé si Samuel le siente aquí la vibración. Sí, se siente como un ventilador. Es un ventilador el cual genera menos calor dentro de la farola. Está muy bacano. Alumbra bastante. Y eso que está de día, parceros. Bueno, parceros. Me acabo de subir aquí en la AKT Evo. ¿Qué les puedo decir? Se siente cómoda. Vamos a mirar cómo es su tacómetro. Ya lo encendí. Al igual que la AKT SR5 muestra hasta 190. Aquí veo las revoluciones por minuto, direccionales, luz alta, neutro. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas tiene aquí en el tacómetro? Adicionalmente, en este tacómetro podemos encontrar este botón, que es el que me la baja TRIPS. TRIPS. Este botón me muestra un 7.5. Y es el tiempo de hace cuánto yo le cambié el aceite a mi moto. Hace 7.5 kilómetros le hice el cambio de aceite. Pero sabemos que el aceite normalmente se hace el cambio cada 2.500 kilómetros. Esta es una moto que recorre diariamente toda la ciudad de Cali. Sus alrededores, cada 2.500 kilómetros cerrados, hago el cambio de aceite. ¿Listo? ¿Qué aceite le recomiendo? Le recomiendo Repsol de altas temperaturas. Es un aceite muy bueno, súper, súper excelente, sintético. Y su costo no es tan alto. Está alrededor de 35.000 pesos. Entonces, parceros, me parece muy interesante lo de este botoncito o este modo que tiene la moto, que es para entrar al modo TRIPS, pero no le veo más botón. O sea, ¿cómo hago para reiniciarlo? Pues a ver, viejo Samuel, esto es algo muy básico. Cada 2.500 kilómetros que se hace el cambio de aceite, una vez sacas el tapón y retiras el aceite viejo, introduces el nuevo aceite, la moto se reinicia. No se reinicia su kilometraje de 18.300 kilómetros, no, pero sí el de desgaste y aceite. Es decir, si estamos en 2.600, una vez la moto está en 2.600, si hacemos el baseo de aceite, colocamos el tapón con el motor en seco, introducimos el aceite nuevo, una vez encendamos la moto vamos a notar que está en 0,0 el indicador. El TRIPS queda en 0. O sea, cada cambio de aceite, el TRIPS vuelve a empezar desde 0. Es una ayuda muy buena para las personas que se le olvida, por ejemplo, a mí, si no lo apunto en un cuaderno o en el computador, qué kilómetro es porque hice el cambio de aceite, se me olvida totalmente. Entonces me parece muy buena esa función. En la parte de lo malo, voy a hablarles de un sonido pequeño que se encuentra en esta moto al accionar el clove. Es un sistema muy... es un sonido muy mínimo por el sistema de balinera que ya trae de manera interna. Ha sucedido en otras motos, pero pues en esta no es la excepción entre marcas lideradas en el mercado. ¿Listo? Y aquí pueden sentir el sonido de la recámara. Suena bacano. Ya que escucharon rugir esta niña, les presento aquí el silenciador de la recámara. Es un aplique muy pequeño, el cual se introduce en la parte trasera del exósto viejo Samuel. ¿Me estás a grabar aquí el ojal? Sí, espérate. Ya. Es un ojal muy pequeño. El silenciador lo que hace es entrar justo en esa parte y va compuesto de un tornillo, el cual se introduce aquí y es muy... ¿Y para qué sirve el silenciador solamente disminuye el ruido o sirve para otra cosa? Te disminuye el ruido, hace que el arranque sea mucho menor, o sea que vas a consumir menor combustible, pero la velocidad final va a ser mucho mejor que cuando no está el silenciador. ¿Por qué? Porque vas a tener una velocidad final mucho mejor porque la compresión va a ser mayor y el sonido va a ser mucho más delgado. ¿Listo? Miramos que la tuerca esté bien apretada, ya no se mueve ni nada como lo observan. Está grabando aquí a Brian, yo no lo he visto. Tiene como una especie de... No vamos a decir baúl. Debajo del asiento pues le cae la herramientica básica, el chaleco. Al menos tiene algo donde meter. A la Apache no le puedo meter ni el chaleco. Parceros moteros, ya que escucharon la moto rugir, ahorita la vamos a escuchar con el silenciador puesto. ¿Listo, Diego Samuel? Dale. El sonido es mucho más leve. Es menos grave. Pero al acelerar... Es un sonido potente, pero del abajo... Es más concentrado, ¿sí? Exactamente. Si disminuyen el orificio, se concentra más la presión, la compresión. Exactamente. Vamos a obtener una excelente velocidad final. Esta moto, la verdad, se la recogiendo parceros. Es una excelente moto para ciudad, para montaña, para viajar no es la mejor. Me despido desde Cali, muchachos. Sí, además que suscríbanse. Suscríbanse aquí al canal del parcero Samuel. Excelente canal. Tiene mucho por aprender sobre motos. Bueno, mi gente, nos despidimos aquí desde... Estamos en Valle Grande. Estamos en Valle Grande. Me despido aquí con la KT. Está muy bonita la moto. Yo la anduve y ¿qué les puedo decir? Me gustó mucho. Es muy cómoda. Se siente bien el sistema de amortiguación. Acelera muy bien la moto. Y pues nada, mi gente. Espero que les haya servido el video. Lo que les dijo Brian. Los consejos. Y los apliquen en su día a día. Gente, nos vemos.